Yo no lo voy a perder, así soy su gran empleado Porque cuando rombo yo trapo, porque soy su calor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Muñoz! ¡Vamos! 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 ¡Vos no tenés huevos! Y cuando corriste a San Paraguay, a la Argentina la deja terremar ¡Negro! ¡Sos la vergüenza internacional! ¡Tenor será bomba el dueño de la ciudad!